... Un saludo, buenas tardes. El presidente nacional del PP es el protagonista de un acto que se desarrolla en estos momentos en Roquetas de Mar. Aquí ha criticado la política migratoria del gobierno al considerar que no para de dar bandazos, que ha pasado de recepcionar a buen platillo a todos los ocupantes del Aquarius, a darle mil vueltas ahora para ubicar a poco más de 50 en el nuevo reparto acordado entre Francia y Malta. Y todo ello intentando apuntarse un tanto, asegura el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Casado, acompañado de la cúpula nacional de su partido, junto a representantes andaluces y locales, ha lamentado que conozcamos por la prensa que Sánchez quiere subir los impuestos a los españoles. Para Casado es una muestra de la política de los gobiernos socialistas, subir impuestos, dejar a cero las arcas. Y como no les hablaremos de feria, mientras el trabajo no para en el recinto de la noche y en el centro, reunión esta mañana la que están viendo de la Junta de Seguridad Local para perfilar el dispositivo especial con motivo de estas fiestas. Casi 300 efectivos entre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, protección civil o bomberos, velarán porque todo se desarrolle con normalidad. Este año la novedad es que el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa para evitar agresiones sexuales o de otra índole en nuestra Semana Grande. Va a iniciar una campaña a lo largo de la feria, una campaña de prevención y de información con recomendaciones acerca de lo que tiene que suceder respecto a la feria y tiene que suceder lo que cada uno quiera que suceda. Pero precisamente eso, lo que cada uno quiera que suceda. Fuerzas de seguridad del Estado tendrán que estar atendiendo los distintos frentes pero intentando aportar la dosis y la parcela correspondiente de seguridad de tal manera que efectivamente la feria se viva con responsabilidad, como decía el alcalde, pero se pueda disfrutar al máximo. En estos momentos se desarrolla en Roquetas de Mar, en el Castillo de Santa Ana, el comité de dirección del PP de Almería con la presencia de Pablo Casado, presidente nacional de esta formación y Juanma Moreno, máximo dirigente regional. Un acto que ha arrancado con declaraciones de Casado criticando la política migratoria del gobierno al considerar que no para de dar bandazos que ha pasado de recepcionar a un platillo a todos los ocupantes del barco Aquarius a darle mil vueltas ahora para ubicar a poco más de 50 en el nuevo reparto acordado entre Francia y Malta y todo ello intentando apuntarse un tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Casado, acompañado de la cúpula nacional de su partido junto a representantes andaluces y locales ha lamentado también que conozcamos por la prensa que Sánchez quiere subir los impuestos a los españoles. Para Casado es una muestra de la política de los gobiernos de izquierdas subir impuestos, dejar a cero las arcas. Escuchamos un poco en directo a Pablo Casado. ...a traer desde el gobierno del Partido Popular. Como en el Partido Popular estamos acostumbrados a que cuando nos comprometemos lo pagamos, nos comprometimos con partidas presupuestarias, con inversiones, con esos tramos que ya están en ejecución, con algunos que desde el mes pasado ya se tenían que haber licitado y que por alguna extraña razón que tendrá que explicar el ministro... Ahí escuchábamos a Pablo Casado hablar del AVE y de su llegada dentro de unos años a la provincia de Almería. Desde el PSOE de Andalucía, la secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior, Beatriz Rubiño, insiste en que el tema de la migración hay que tratarlo con detenimiento y delicadeza y contando siempre con la solidaridad de todos. Siendo una cuestión de todo y de todas, del resto de las comunidades autónomas, como digo, también de las instituciones europeas, necesitamos la solidaridad del resto de los territorios porque Andalucía es la puerta de Europa, es la puerta de esa frontera sur en la mayor parte de esos menores no acompañados, que son mandados en muchos casos por sus familias, como digo, jugándose la vida para conseguir un futuro mejor. No tienen Andalucía como destino final, sino que nuestra comunidad autónoma sería un territorio de tránsito para llegar a otros puntos, tanto de España como de Europa. Lo que estaba reclamando el vicepresidente del gobierno y lo que reclama el PSOE de Andalucía es una mayor solidaridad a la hora de acoger a esos menores no acompañados para que tengan un futuro mejor. Unas declaraciones que realizaba Beatriz Rubiño en Almería tras mantener un encuentro con la ONG Movimientos para la Paz y el desarme de Almería. A los representantes de este colectivo les ha explicado dos líneas de ayuda que va a poner en marcha la Junta. Hablamos de una cantidad de dinero importante de 41 millones y medio de euros que van a estar destinadas a esas entidades que pueden presentar tanto proyectos de inversión como programas de interés social. La diferencia entre uno y otro es que los proyectos de inversión permiten, por ejemplo, renovar los equipos con los que cuentan las diferentes entidades o realizar obras en su equipamiento para atender a los diferentes usuarios y usuarias. Y por otra parte están los programas de interés social que son nueve líneas diferentes para infancia, para personas mayores, para mujeres, para personas que también presentan adicciones y una partida especialmente cuantiosa de 14 millones de euros. Han dirigido mayoritariamente a mujeres, tienen que ver con la educación, con la integración, con el apoyo y la información a los inmigrantes que se encuentran en situación regular. La jornada de ayer estuvo marcada en el norte de la provincia por las lluvias torrenciales, en algunos casos tormentas con granizo. Durante toda la tarde de ayer podíamos ver en redes sociales imágenes en municipios como Abrucena, Abla o Viñana. El reconocimiento salía ayer con un caudal y una fuerza desconocida en años. Una meteorología que se ve hoy repetida, ya que estamos en alerta amarilla desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Valle de la Almanzora, Los Vélez, Nacimiento o Tabernas, con un 70% de probabilidad de lluvias fuertes, tormentas en algunos casos y con la presencia de granizo como el que están viendo. Así que de nuevo se repetirán vídeos como estos. Casi 300 efectivos velarán porque la Feria de Almería 2018 se desarrolla con total normalidad. Este año, como novedad, el Ayuntamiento de la Capital pone en marcha una campaña contra las agresiones sexuales. Representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos o policía local, junto a dirigentes políticos, han tomado parte en la Junta de Seguridad. En la mesa de trabajo, configurar el dispositivo especial con motivo de la Feria 2018. Más de 300 personas velarán porque la normalidad sea la tónica dominante. Los datos que manejamos de ediciones anteriores es que la Feria de Almería es una feria tranquila, una feria en la que no existen grandes problemas de seguridad. Pero la prevención siempre es importante. Por eso tendremos un despliegue muy importante de efectivos, en torno a 270 personas encarradas de la seguridad, entre Policía Nacional, Policía Local y diferentes empresas de seguridad que colaboran con nosotros. Este año, además, el Ayuntamiento va a poner en marcha una campaña de información para evitar agresiones sexuales o cualquier delito de esta índole. Y este año vamos a hacer, además, una especial atención a lo que tiene que ver con las agresiones sexuales, con los delitos de carácter sexual. Por eso el Ayuntamiento va a iniciar una campaña a lo largo de la Feria, una campaña de prevención y de información con recomendaciones acerca de lo que tiene que suceder respecto a la feria y tiene que suceder lo que cada uno quiera que suceda. Pero precisamente eso, lo que cada uno quiera que suceda, con tranquilidad y con normalidad. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado colaboran en este dispositivo especial, a pesar de los múltiples frentes que tienen abiertos en este mes de agosto. En este momento, Almería es receptora de muchos flujos migratorios, de tal manera que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán que estar atendiendo los distintos frentes, pero intentando aportar la dosis y la parcela correspondiente de seguridad, de tal manera que, efectivamente, la feria se viva con responsabilidad, como decía el alcalde, pero se pueda disfrutar al máximo. Esperemos que un año más la Feria de Almería se desarrolle sin sobresaltos ni incidentes graves. Y mientras, en el recinto ferial hay un ambiente de idas y venidas, ultimando los preparativos para poner a punto el espacio donde miles de personas podrán disfrutar desde mañana de la Feria de Almería. La Semana Grande de Almería llega cargada de ocio y diversión. Casetas, atracciones y escenarios componen la tradicional Feria de la Noche, un recinto que, además, acogerá el escenario principal del Cultural First, por donde pasarán artistas de la talla de Izzal, La Moda o Carlos Abnes. Nos encontramos en el recinto ferial donde se están dando los últimos retoques para tener a punto el que será un hervidero de almerienses y turistas en esta nueva edición de la Feria de Almería. Tras el pregón de este año por la piloto Rosa María García Malea, el clásico alumbrado de la portada de la feria dará mañana el pistoletazo de salida a nueve días donde miles de personas disfrutarán de las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen del Mar. Y seguimos visitando puntos que se van a convertir en ejes de diversión en las próximas horas. El centro, el paseo, será como no el rey del mediodía. Desde esta mañana, la portada de Nardos, que se estrenara el año pasado, luce completamente. Aquí, por ejemplo, se llevará a cabo la inauguración de la Feria del Mediodía con un espectáculo sorpresa. Por otro lado, el entoldado que están viendo está totalmente montado, completando medio kilómetro de sombra. Por último, se montaban los cinco ambigús que existirán a lo largo de la Feria del Mediodía que, como ustedes sabrán, pues arranca el sábado. Esta mañana hemos querido acompañar a los vecinos del distrito de Alquián que por primera vez han asistido al tradicional reparto de abanicos y programas de feria en su propio barrio. El famoso reparto de abanicos y programas de feria se traslada este año por primera vez a los barrios de Alquián, La Cañada y Cabo de Gata. Se trata de una iniciativa que ha sido acogida con alegría por todos los vecinos. Pues muy bien y además es más fácil, en el sentido que me pilla más a mano en el barrio, pero que está muy bien, el abanico está muy bien y esto es muy bien. No hay folgorio ni nada, todo muy pacífico, es verdad. Tengo los compros, pues me gusta tener un abanico y anoche me lo dijeron, digo, pues mira, voy a ir. Hombre, se acuerdan de los barrios y eso también la gente lo agradece mucho porque muchas veces lo reparten las cosas en el ayuntamiento años pasados y la gente de los barrios se siente un poco más discriminada. Sí, la gente del ayuntamiento llega más a los barrios y la gente de los barrios lo agradece más. Aparte de que el diseño es una maravilla, como veis, también es verdad que este año el abanico tiene una calidad impresionante, de madera, súper bonito, muy contento. El abanico de madera con diseño de Antonio Lorente ha fascinado a todo el mundo, no solo por su estética, sino también por poder llevar con orgullo la obra de un almeriense durante las fiestas. Me parece una buena iniciativa, en primer lugar, porque creo que es el primer año de esto y bueno, y que Antonio es de aquí, nosotros somos de aquí, o sea, que es un orgullo grandísimo. Estupendo, el abanico está precioso y más que el que lo ha hecho es de nuestro pueblo, pues maravilloso. Muy bonito, aparte de bonito ya, al ser el que lo ha hecho de aquí, mejor todavía, pero que es precioso de verdad. No lo he visto todavía porque me lo han dado y no lo he abierto, no lo he abierto todavía, pero que dicen que es muy bonito, toda la gente que va andando para arriba de eso, que está muy bonito. El reparto de estos dos imprescindibles de la feria continuará hasta mañana, donde todos aquellos que no hayan tenido ocasión podrán hacerse con el suyo. Y ya con el abanico de la feria de Almería en la mano, falta sacar nuestras mejores galas para la Semana Grande. Algo que nunca falla es el traje de flamenca y hoy hemos querido saber cuáles son las tendencias de este año. Empieza la cuenta atrás para la feria y la moda flamenca está preparada para salir a la calle. Hemos ido hasta el taller de Curro Ruiz para conocer las novedades y tendencias de este año. En el taller de Curro Ruiz y Abuela Feria, Almería se prepara para sus 10 días más intensos y por aquí podrán pasar todas las personas que lo deseen a encontrar su mejor vestido de flamenca. Como novedad este año lo que estamos impulsando muchísimo, porque la feria de Almería lo demanda por la calor, estamos impulsando muchísimo los trajes cortos. Es lo que estamos poniendo como más en promoción este año, porque a la gente sí que le apetece un traje largo, pero siempre se queja un poquito de la calor. Entonces promocionamos los trajes cortos. Dentro tanto de los trajes cortos como los trajes largos, este año lo que se lleva mucho son los estampados grandes de flores. Siempre existe el clásico lunar, que es el de toda la vida, el que nunca nos va a fallar, el de fondo de armario, en cualquiera de los colores y en cualquiera de los tamaños. Y luego también muchísima gente opta también por un liso para poder combinar año tras año. Los complementos son esenciales y el color rojo es por excelencia el favorito de las almerienses. Sí es cierto que estos últimos años lo que son los aguamarina y lo que son los bugambillas se están llevando muchísimo. Aunque en Almería casualmente el color que nos falla y el color que digamos el que todo el mundo busca y el más puntero, como siempre, es el clásico rojo. Tallas desde la 0 hasta la 60 de fábrica o con un diseño personalizado, estampados o lisos. Ya saben, este año no tienen excusas para lucir y disfrutar del traje típico de la feria. Y ya saben que como cada año podrán vivir en directo la feria en Interalmería Televisión. Por cierto, mañana arrancamos a partir de las 9 menos cuarto con el pregón en directo por vez primera. Y además también arrancamos por vez primera un viernes. Así que recuerden y no falten a la cita. Y ayer se ponía el punto y final a las fiestas, en este caso de la barriada de Cabo de Gata. Era preámbulo de nuestra Semana Grande y también dedicadas a la Virgen del Mar. A partir de las 9 de la noche en la iglesia de este barrio tenía lugar el principio de la procesión de la imagen mariana que procesionaba por las principales calles de este núcleo que dobla su población en estas fechas. Una vez más los vecinos cabogateros demostraron su fervor por la Virgen del Mar con este acto religioso que cerraban unos festejos que arrancaron el pasado viernes con el pregón a cargo de Francisco Amicián, exconcejal del Ayuntamiento de Almería. Y hubo actividades culturales, deportivas y un masivo concierto, recuerden, de OBK. El patio de luces de la Diputación Provincial acoge la exposición taurina Luces hasta el próximo 28 de agosto. Está formada por 15 cuadros y 15 fotografías que dan a conocer los gestos, miradas y silencios que guardan los toreros antes de saltar al ruedo, así como las estampas más típicas del mundo del toro o sus figuras más representativas, como Juan José Padilla, el Juli o el almeriense Ruiz Manuel. La muestra refleja la pasión del artista María Emilia Resina y el fotógrafo Che Martero por el mundo de la tauromaquia.